¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Protulio Zeta Jones y esto es el día 12 perro de la trecena lluvia. El perro nos acompaña. Está con nosotros. Nos ayuda a cuidar de nuestra autenticidad en el camino. Siempre perdemos la autenticidad de nuestros sueños. Una trecena lluvia nos ayuda a recordar sobre la abundancia y la generosidad. Naturalmente somos generosos cuando somos niños. Le damos nuestro ser a todo el mundo. Nuestra sonrisa, nuestro tiempo, nuestros dibujos, nuestras canciones, nuestras risas. Todo ese es nuestro ser auténtico y en el camino lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Pues como dicen, la mula no era arisca y a veces las experiencias de la vida nos quitan la sonrisa del rostro. O nos hacen taimados o nos hacen egoístas porque ya nos dimos cuenta que cuando andábamos regalando todo, pues la gente vino y se lo tomó y se fue. Todos los amigos que dijeron que eran amigos a lo mejor ni lo eran o pues simplemente nos dejaron sin sonrisa porque pues hubieron experiencias difíciles. Sin embargo, el perro, por ejemplo, un perro moviendo la cola, subiéndose al sillón, mordiendo los zapatos, pues de menos te saca del sillón para irlo a perseguir. El mendigo, canijo, ahí andas nomás mordiendo todo y ahí está uno persiguiéndolo y al rato pues hasta se ríe uno de que el chucho ahí esté viéndolo a uno con ojos como de que entre culpa y sadismo. Porque cree uno, dice, pues no sé si lo hace adrede o lo hace sin querer, pero pues ya me ganó el mendigo y pues se ríe uno y los perdona. Y se acuerda uno de cuando era niño y simplemente jugaba por jugar, hacía las cosas por hacerlas. Y nada va cobrándole uno a todo el mundo o preocupado de qué iba a comer mañana o así, bueno, hay diferentes infancias. Sin embargo, en general, hasta la infancia más difícil está llena de risas o de ilusiones o de sueños porque los niños se permiten eso. Y en el pasado, es decir, en nuestro inframundo, en la parte posterior o alterna de nuestra mente, todavía está ese niño ahí jugueteando. Y ese viento de experiencias y de conocer y curioso y con ganas de hacer cosas solo por hacerlas. Y los dioses del inframundo, que son los que cuidan el diaperro, mixtlantecutli y mixtecasíhuatl, nos ayudan a recordar a ese niño. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? ¿Qué queremos ser ahora que somos grandes? Pues acordémonos qué queríamos hacer cuando teníamos siete años. Siempre sabe el niño, aunque sea que dijera, pues quiero ser astronauta, parece muy descabellado. A lo mejor no va a ser uno astronauta, pero a lo mejor se pone uno a pintar el techo del cuarto con estrellitas, mínimo, ¿no? Así, los sueños, aunque sean pequeños, son grandes, permitirse a uno jugar. Eso es lo que nos recuerda el diaperro. Y en un día, doce lluvia, que ya casi se acaba la trecena, pues está llevándonos a buen puerto. Nos está recordando que todavía podemos ser generosos y abundantes con nosotros mismos. Darnos a otras personas, tener muchos amigos, conocidos y darles nuestro tiempo, nuestra dedicación, un buen mensaje, una sonrisa, un saludo. Cualquier tiempo invertido en una persona querida es un, pues, es una ganancia para todos. Que la pasen muy bien, disfrútenla con sus seres queridos y, pues, diviértanse siempre como chiquillos, porque eso es el secreto de la vida y también el secreto de la larga vida y de la salud. A reírse y a disfrutar, que las preocupaciones sobran y jamás se van a acabar, sin embargo, son las risas las que hacen que uno siga adelante y chapeteado y saludable. Cuídense mucho y pásenla bien en esta tarde. Gracias.